Soraya Montenegro viajó en el tiempo hasta nuestros días para cumplir su cruel venganza contra la maldita lisiada de Alicia por haberse robado el corazón y enamorar al tierno Nandito. La villana regresó a Televisa, regresó a las pantallas chicas de todo México, al menos en un skate donde participaron las actrices que dieron vida a estos personajes memorables, ahora convertidos en memes. Ireti Cantoral volvió a encarnar a Montenegro y Juliana Penich a la frágil Alicia durante unos breves segundos en el programa Hoy, ambas actrices se divirtieron mientras fingían la épica pelea transmitida hace muchos años. Para las nuevas generaciones que desconocen el origen del meme, maldita lisiada, en 1995 los mexicanos se entretenía con las viscerales y poco creíbles actuaciones de los personajes de la telenovela María la del Barrio. Justicia policías salvan a Payasito de ser linchado en Veracruz en el capítulo climático. El personaje de Itatí Cantoral suelta varias frases contundentes que después retomaron usuarios de redes sociales para aderezar sus conversaciones entre las que destacan, A más de 20 años del fenómeno de la maldita lisiada, Netflix ha aprovechado la popularidad del personaje de Itatí para promocionar su serie original, Oran Chis de New Black en varios promocionales. Así fue la venganza de Soraya en 2018 W. Usuarios de Facebook e Instagram reportan caída. ¡Suscríbete al canal!